Música Queridos televidentes, bienvenidos. En el día de hoy vamos a realizar un proyecto muy, muy, muy fácil y práctico para decorar el cuarto de nuestros niños. Y es un colgapuertas. Entonces, en este momento nos vamos a ir con la lista de materiales. Música Música Bueno, entonces para empezar, como primera medida, tenemos como siempre nuestro proyecto de MDF. Lo dejé sin pintar a propósito por detrás para que ustedes vean cómo viene la madera en crudo. Esto es el MDF, en este caso este es de 3 milímetros. Ustedes saben que el MDF puede venir en muchísimos grosores. Entonces puede ser de 9, de 5, de 12, de 15. Este es de 3, es el más delgado que hay. Lo dejé entonces, como les decía, sin pintar para que lo vieran. ¿Qué hago yo con esto? Aplico una capa de sellador lijable, lijo para que me quede muy suave la superficie y poder empezar a trabajar. Yo ya traje, obviamente, adelantado un paso que es pintar nuestra base, pintar la base de nuestro colgapuertas. ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Aquí vamos a trabajar una decoración muy sencilla que va a llevar un sobrepuesto o un aplique. En este caso de un angelito. Este yo lo estoy haciendo para un cuarto de niño. Por ejemplo, para mi sobrino que se llama Andrés, entonces vamos a hacerlo para Andrés. Entonces, tengo el angelito listo, tengo ya pintada mi base, empiezo a trabajar. Esta base ya viene con las dos capas de pintura y ya viene lijada lo que necesitaba que ya esté lista para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a empezar a hacer una costura muy facilita de hacer, que la vamos a hacer con color blanco. Para hacer cualquier cosa con el pincel liner, acuérdense que siempre que vaya a trabajar con liner, debo dejar la pintura un poquito aguada. No la puedo dejar tan espesa porque si no, entonces el pincel no me funciona como me debería de funcionar y las líneas me van a quedar muy gruesas. Una poquita de pintura, un poquito de agua que lo cargo en el mismo pincel que voy a trabajar y revuelvo para que me quede un poquito más aguada. Con ese poquito de pintura aguada, voy a empezar a hacerle un borde como si fuera una costurita a todo el colgapuertas. Esto es una línea no tan larga y intermitente. Esta línea larga e intermitente, si ustedes se dan cuenta, yo la estoy haciendo, solamente coloco el pincel y lo dejo como que se va suavecito sin hacerle fuerza al pincel, porque si yo le hago una presión al pincel o lo coloco muy en esta posición perpendicular, no me va a quedar fácil hacer la línea. Tengo que hacerla un poquito en ángulo de 45 el pincel, si se dan cuenta lo tengo así. Coloco el pincel, lo muevo, lo muevo, lo muevo. Las líneas se hacen no tan largas. Esto pues básicamente es que nos quede como si fuera una costura. Lo que hago es hacer costura por todo el borde, absolutamente todo. Si empiezo a ver que las líneas me quedan demasiado delgadas, pues tengo que volver a cargar un poquito y vuelvo a empezar. De donde haya terminado, sigo. Le voy a bordear absolutamente todo. Este bordeo lo que hace es que le dé como vida, empezar a darle vida a nuestro proyecto. Y estas costuritas siempre son muy prácticas, son muy fáciles de hacer. Se ven muy bonitas, resaltan fácilmente el proyecto que uno esté elaborando. ¡Suscríbete al canal! Los lavan bien, esto no dura nada. Esto es un pincel que si usted lo cuida mucho, dura una cantidad, pero si no, se le daña con nada. He terminado de hacer toda la costura del borde del colgapuertas. Ahora voy a hacer aquí, donde va el pomito, la manija, entonces aquí voy a hacer otra costura también alrededor para también resaltar esa parte. Aquí también, o sea, digamos que la muestra la traje sin sombra. Si yo quisiera, puedo hacer una sombra muy facilita aquí, suavecito, y luego hacerle la costura. Pero igual nos resalta, entonces en este caso se la estoy haciendo sin sombra, solamente la costura, por todo el de alrededor donde va, el huequito este. Recuerden que las linecitas no deben ser ni tan corticas que parezcan puntos, ni tan largas porque también pierde la gracia. O sea, debe ser una línea media, o sea, tener como una medida. Ya, yo digo que ya uno se acostumbra a hacerlas y las hace como estándar, ya es más o menos, yo diría que son como 3 milímetros cada línea, no es más de eso, porque si se hacen demasiado largas pierde la gracia, no se ve bonito. Entonces, si yo, si estoy aquí haciendo, yo ya mezclé el blanco, ¿cierto? Y empiezo a ver que se empieza como a secar. Entonces, lo que hago es mojar el pincel y volver y poner un poquito de agua y volver a descargar un poquito el pincel. Entonces, si quiero, mojo la punta y sigo, porque empieza a secarse y entonces ya no me deja hacer el movimiento fácil que quiero hacer aquí. Voy haciendo la línea nuevamente hasta llegar al otro lado y la uní. Estas son técnicas muy sencillas que yo digo que cuando la persona quiere empezar a aprender, debe empezar por cosas sencillas, sobre todo cuando nunca ha pintado para que empiece a mirar cómo maneja el pincel y cómo se le va soltando la mano. Entonces, en este caso, ya quedé listo la costura de acá y de acá, todo alrededor. ¿Qué voy a hacer? Aquí le voy a hacer una cosa muy sencilla también, que es el colgapuertas, en este caso, va a decir silencio, Andrés durmiendo. Entonces, aquí voy a hacer como un caminito donde voy a escribir silencio. Ese caminito también lo voy a hacer con pincel liner y la misma técnica. Voy a empezar aquí a hacer las linecitas como si fuera como una carreterita, esto va quedando como una carretera. Hago aquí y luego me vengo acá y hago la otra. Más o menos que me quede proporcional, todo va en líneas hasta arriba. Y en ese espacio yo voy a escribir silencio con el mismo pincel liner y con la pintura en esta misma condición aguadita. No la puedo ir a dejar espesa y menos cuando voy a hacer letras. Si voy a trabajar letras y dejo la pintura tal cual viene en el frasco, créanme que se pueden quedar ahí eternidades intentando escribir y el pincel no les va a dar el movimiento que debe darles. En este caso ya le hice esta costurita que le estaba haciendo acá muy sencillo. Al final le vamos a hacer las letras. Ahoritica le voy a hacer otra cosita aquí muy fácil de hacer que también la voy a trabajar con stencil. Le voy a hacer una nubecita, esta nubecita pequeña de este stencil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente lo voy a colocar aquí en este punto. Voy a colocar esa nube, voy a cuadrar el stencil acá y voy a trabajar la nubecita ahí en esa puntica, ahí como para que me quede. Entonces, básicamente cojo también lo mismo siempre para hacer stencil el pincel Cerda Brasil o un pincel chino en su defecto, el chino, el pincel chino normal. Yo siempre utilizo el Cerda Brasil es porque es un poquito más cortica la mechita. En cambio el chino, la mecha es muy larga y entonces cuando uno la coloca y le hace el movimiento duro se dobla, entonces por eso es que no me gusta. Esta es como especial para stencil. Pero en caso de que no, podemos utilizar la otra. Esa nube va a ir en blanco, entonces lo que puedo hacer es coger este cunchito que tengo acá sin embargo para no desperdiciar. Y aquí como es tan poquito lo que voy a utilizar, yo la verdad utilizo el de la tapa. Abro la tapa, mojo un poquito de blanco, lo descargo. En la servilleta que tengamos o en la franela que tengamos, descargamos un poquito. Como yo había pintado verde con este pincel, al descargarme estoy dando cuenta que se ve como verde la nube. Entonces, ¿qué toca hacer? Lavar un poquito el pincel para sacarle como el exceso ese de verde que tiene y seco. Si sigo viendo que me sale demasiado, pues tengo que, o una de dos, o lavo terriblemente muy bien el pincel o simplemente tomo un pincel diferente y lo hago. En este caso yo ya descargué lo que más pude, creo que ya limpió, listo, quedó listo. Entonces ya lo dejo nuevamente, lo cargo de blanco, vuelvo y descargo, bien descargadito y hago la nubecita. Coloco el stencil en donde debe estar, hago presión un poquito y golpecitos suaves. Suavecito, suavecito el golpecito. Y relleno la nubecita. Recuerden siempre que si el stencil lo voy a trabajar con un pincel exageradamente cargado, el stencil, cuando yo lo levante, va a quedar una mancha y eso se va a perder toda la forma del stencil. Si ustedes ven, la forma de la nube quedó perfecta. Si yo a esto le aplico una cantidad de pintura, la nube se corre, queda absolutamente dañada, no queda bien. Bien, entonces ahí ya tengo el stencil. Adicional, le voy a hacer acá algo que se llama, primero que todo voy a utilizar un pincel plano, número 6, y vamos a hacer un escocés súper sencillo. El escocés yo también siempre lo trabajo con un único pincel, trato de no utilizar este pincel sino para ese tema. No lo utilizo para pintar bases ni nada por el estilo porque lo daño. Para aplicar el escocés pasa lo mismo que cuando voy a trabajar el liner. La pintura debe estar un poquito aguada, pero ojo, no tanto, un poquito nomás. No puedo dejar la pintura tan aguada tampoco porque si no, entonces no se me va a notar. Entonces yo lo que hago es que casi siempre mojo el pincel y saco un poquito de agua y descargo aquí para mirar cómo lo veo. Si lo veo que está como muy aguado, entonces aplico otro poquito de pintura. Y si ya lo veo demasiado espeso, entonces vuelvo y aplico una gotica de agua y para irlo, mejor dicho, irlo dejando como en su punto. Entonces ya cuando lo veo creo que aquí ya está listo, entonces listo, descargo. Este pincel no es más ancho de, creo que son 5 milímetros, no tiene más de anchoro. Y esto es perfecto para la línea. Vamos a hacer un par de líneas blancas aquí para atravesar un solo trazo, suave, lo pongo en la punta y lo dejo ir. No le estoy haciendo presión al pincel, no le estoy haciendo fuerza al pincel, solamente lo estoy colocando y lo estoy dejando ir suavecito. La línea me queda recta. El pincel como es un pincel que está en perfecta condición, por eso es que estos pinceles hay que dejarlos solo para eso. Si yo empiezo a pintar bases con esto, el pincel se me abre y la línea de línea no me va a quedar nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener un pincel solo para eso. Si ustedes pueden ver, la línea quedó perfecta, no quedó ni corrida, solamente con un trazo. Vamos a hacer dos linecitas de estas para hacer el escocés acá del colgapuertas. Entonces, vamos a hacer otra, más o menos dejo como un centímetro y vuelvo y trazo. Un solo trazo. Como veo que me queda un poquito clara, la repito, vuelvo y me paro en la base y vuelvo y me paso. Estuvo. Están las dos líneas. Listo. Recuerden que los pinceles siempre se deben lavar. En lo posible no dejen los pinceles metidos entre el agua horas. Por ejemplo, este pincel. Yo en este mismo momento lo estoy juagando, ya lo estoy lavando, lo estoy dejando listo, lo estoy secando y de una vez lo estoy metiendo en el capuchón que trae el pincel. Si lo dejo por ahí, de pronto se abren las cerdas, se daña la punta y si ustedes pueden ver estas líneas quedaron perfectas. ¿Pero por qué? Porque el pincel está en muy buen estado. Lo contrario, no queda así. Entonces, aplico un poquito aquí de presión. Yo a veces hago esto porque es práctico para que la cerda quede muy finita, no quede bien apretadita y no se abra. Y lo introduzco listo. Este pincel lo dejo absolutamente de una vez lavado y limpio y si no se me puede dañar. Ya tenemos esto aquí, mientras tanto se secó. Esto seca rápidamente. Y voy a proceder aquí, hacerle una sombrita suave a esta nube, con un azulito un poquito más oscuro que el que tengo de base. Como es solamente una y es tan pequeñita, no vale la pena sacar pintura porque de pronto desperdiciamos. Punto la punta, el pincel aquí mismo en la tapa. Descargo y vamos a hacerle aquí abajito, a la mitad de la nube, como una sombrecita. Aquí para que nos quede, como para que resalte la nube. Recuerden, pincel aguado, un poquitico en la punta y me voy y empiezo a moverme en la forma que tiene la nube abajo. Y hago nuevamente la forma y como está húmedo, entonces lo que hago es que paso esto inmediatamente. Recuerden el pincel mopeador, en este caso es un pincel de tres octavos que es muy pequeño y apenas para la superficie que estoy utilizando. Entonces vamos a utilizar este pequeñito para mopear y ya, le estamos dando la textura que necesitamos que le quede a la nubecita. Ahora, solamente vamos a darle sombra en la parte de abajo, solamente media nube, no la vamos a llenar toda. Solamente la parte de abajo de la nube le vamos a hacer esta sombrita. Ya quedó la sombra de la nubecita que le estaba haciendo. Entonces ya la resalté un poquito. Aquí básicamente lo que voy a hacer es trazar nuevamente, lo voy a hacer aquí un par de rayitas con el liner y con un azul un poquito más oscuro, el que tenía. Puedo hacer dos cosas o le puedo trazar, el escocés se puede hacer de la manera en que uno quiera, o sea, digamos no tiene como una camisa de fuerza, uno puede inventarse cosas diferentes. Aquí yo le puedo hacer una línea de lado a lado y otra línea de lado a lado y luego cruzar líneas hacia el lado contrario. Y me quedó listo el escocés. O si quiero, también puedo con el mismo pincel que hice estas líneas, trazarle líneas un poquito más gruesas y luego trazar líneas delgadas. Hagámoslo con ese para que vean nuevamente cómo funciona. Entonces le voy a cruzar nuevamente líneas blancas, la misma posición, aguada y me voy acá y hago de arriba a abajo, de arriba a abajo. Más o menos, aquí ya de pronto se me secó un poquito, entonces vuelvo y lo paso para que no me quede tan clarito. Más o menos en equidistantes, ¿no? Esto digamos que uno lo hace ya al ojo, como digo yo, y en la medida en que uno lo hace y lo hace y lo hace, cada vez le va cogiendo mucha más facilidad y más práctica para hacerlo. Entonces aquí ya repaso estas un poquito porque quedaron como muy claritas. Yo les dije que si el pincel, si la pintura se empezaba como a ver demasiado clara, pues básicamente la repaso. Como el pincel está tan perfecto, me queda perfecta la línea sobre la que ya había hecho. Aquí le puedo hacer otra que no me quede tan corto acá. Listo. Ahí ya le hice las linecitas. Y ahora entonces dejo que seque un poquito. Recuerden lavar el pincel, yo lo lavo de una vez, lo guardo y lo dejo listo para seguir trabajando cuando vuelva a necesitar el pincel que no vaya a estar por ahí con las hebras dañadas y demás. Mientras eso seca un poquito, les voy mostrando acá que yo traje un angelito muy sencillito que es un aplique. Ese aplique, pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es con el pincel liner porque es tan pequeñito el espacio que tenemos para pintar. Entonces vamos a coger el pincel liner y vamos a pintar el angelito, pero estos sí realmente son, son, mejor dicho, mínimamente lo que le vamos a utilizar de pintura. Entonces lo que hago es resaltarle las cositas que trae. Entonces le pinté el pelito con un color, en este caso lo pinté con un color miel o madera. Lo pueden pintar con un color café, si lo quieren mono, pues lo pintan mono, como ustedes quieran el angelito, no hay problema. Con blanco de una vez lo voy a pintar aquí el aura, que eso es, o sea, esto como es tan pequeñito realmente, por eso lo estoy pintando con color, con, perdón, con pincel liner. Porque esto es demasiado pequeño, esto no lo puedo pintar con ningún otro pincel, o sea, ningún otro pincel me cabe ahí. Entonces miren, y aquí sí, en este caso, aunque estoy utilizando el liner, no estoy aclarando la pintura, la necesito tal cual bien. Entonces en este caso ya pinté el aura, ahora le voy a pintar las alitas aquí también blancas. Viene, como les digo, la forma perfecta, ustedes no tienen pierde, viene eso marcado. Luego pintan el color que necesiten. Yo en este caso determiné pintarle alitas blancas, un vestidito en un color un poquito más, puede ser un azul mucho más clarito. Entonces si no tengo un azul bien, bien clarito, pues aclaro el que tenga ahí, le echo un poquito de blanco y listo. Tengo un azul un poquito oscuro, entonces le aplico un poquito de blanco y quedo. Para hacerle el vestido de un color más clarito, de un azul más clarito que el que tiene la base. La idea es que como que haga contraste, ¿no? Si le coloco el mismo color que tiene la base, lo veo como muy, como que no le veo la diferencia. Entonces por eso lo coloco con contraste. Aquí en este caso digamos que lo que más tiene color es la carita, las manitos y los piecitos. Esto va en color piel, entonces manitos, color piel. Aquí ya voy terminando, me falta, aquí tiene el angelito, pues no sé si se alcance a ver muy bien el detalle, pero el angelito tiene las manitos así y tiene una velita. Entonces yo le voy a pintar la puntica de la vela, la llama se la voy a pintar con un poquito de amarillo. Pero eso es mejor dicho de mentiras, la punta del pincel, casi ni se ve. Prácticamente toca pintar como con golpecitos para que se vea, listo el amarillo. O sea, eso es una cosa mínima. Y la velita la puedo pintar si quiero de este azul un poquito más oscuro. La puedo pintar, o la puedo, si quiero rojo, si quiero, no sé, el color que es. O pueden pintar la llama de rojito y la velita de amarillo. Yo le voy a pintar acá en este color que es un poquito más oscuro, la velita como en azul. Listo, está la velita, listo. Eso es que es una cosa que realmente... Y el vestido, lo que voy a hacer es aplicar un color un poquito más clarito. Entonces tengo este azul y le voy a aplicar un poquito de blanco. Aquí estaba mezclando un poquito de un café oscuro con un poquito de agua, porque es que aquí la boquita y los ojitos del angelito son tan pequeñitos, se ven marcados, pero entonces se perdieron por el color. Entonces lo que hago es rectificarlos con este color. Entonces una gotica de café y pinto con la pura puntica el ojito. Listo. Lo que hice fue como rellenar nuevamente ahí porque se le veía borroso. Estuvo el angelito. Eso es todo con el angelito. Entonces mientras el angelito está, aquí se seca, termino de hacer aquí dos linecitas que le voy a hacer. Voy a hacer dos cosas sencillas. Una, le voy a aplicar una sombrita por acá y por acá para resaltar un poquito las líneas del decorado que le estoy haciendo acá, que es un escocés. Voy a resaltar un poquito, entonces sombra abajo, sombra aquí debajo. Este pincel se me secó mucho, lo cargo un poquito, cargo pintura, descargo nuevamente y otra vez. Las dos sombritas. Recuerden, pincel mopeador para bajar un poquito y difuminar. Descargo siempre otra vez el pincel. Cuando yo cojo la carga de pintura y me voy sin descargar, entonces queda demasiado, demasiado cargado y se mancha. No difumina bien, entonces pues la idea es siempre acordarnos de descargar. No se les olvide siempre descargar el pincel. Listo. Una linecita aquí y la otra se la voy a hacer por el otro lado. Entonces descargué un poquito acá nuevamente y me voy a hacer la otra sombra aquí por el otro lado. Y juego un poquito nuevamente, cargo otro poquito de pintura para lo que me hace falta y termino la sombra. Aquí ya era un pedacito lo que me faltaba. Listo. Y difumino con el mopeador. Y ahora le voy a hacer unas linecitas un poquito más oscuras con este mismo color. Entonces voy a trabajar liner. Recuerden que cargo pincel con un poquito de agua para que me dé más fluidez al hacer las líneas. Y lo dejo cargadito. Y lo que voy a hacer es atravesarle aquí unas linecitas. En el blanco, en lo blanco que hice voy a atravesar unas líneas aquí de arriba a abajo. Una, dos. La idea es que las hagan en un solo trazo. Firme, suave, sin hacerle fuerza al pincel. Pero sí que lo tomen como con firmeza el pincel para que no se les vaya a correr. O sea, para que la línea no vaya a quedar como si fuera un zigzag. Sino que nos quede línea. Y aquí voy a hacer la otra de lado a lado. Entonces lo mismo, cogí el pincel con un poquito, lo cargué. Y apoyo y me voy de lado a lado. Una sola línea. Le hice acá. Y abajo otra sola línea. Listo. Estuvo. Un escocés sencillito, sin tanta... Ahora, ya se está secando el angelito. Entonces vamos a escribirle aquí, silencio, Andrés durmiendo. Y ese es el que colgamos en la puerta al bebé para cuando el niño esté durmiendo nadie lo moleste. O mamá durmiendo, o se puede hacer silencio, bella princesa descansa aquí. Bueno, lo que ustedes quieran, me han dicho, lo que la creatividad les dé para colocarle. Lo importante es que cuando ustedes coloquen eso en la puerta, nadie los moleste. Entonces ustedes verán que le escriben. Si es para un niño, si es para un adulto, lo que le quieran escribir. Voy a preparar entonces un poquito más aguado esto porque voy a escribir. Bueno, y voy a hacer las letras y si esto me queda demasiado espeso, no se me va a mover el pincel. Entonces le voy a colocar silencio, Andrés durmiendo. Ya tengo ahí más o menos la mezcla como debe quedar. Moje el pincel un poquito y vamos a ver cómo me va. Listo. Entonces dentro del caminito que le había hecho de rayitas, le voy a escribir silencio. ¿Qué hice? Lo tracé y vi que me quedó muy clarito. Me toca volver a cargar y volver a trazar sobre la letra que ya hice. O sea que tengo que tratar de hacerlo exactamente sobre el mismo movimiento. Ahí ya me quedó sobre lo que había hecho. Pero ahora sí se nota porque era que no se notaba. Las pueden hacer si quieren todas mayúsculas. Yo la verdad siempre trato de escribir la mayúscula inicial y luego las otras y la letra normal, minúscula. Silencio, repaso. Ahí un poquito porque me quedó como la N un poquito fea, la repaso. Por eso es que la pintura debe estar bien aguadita. Silencio. Aquí. La O la hice. Si vieron que la O hice primero como media luna y luego la otra media y las uní. Silencio. Y acá le voy a colocar unos punticos suspensivos. Y acá si quiero como por hacerle algo adicional le puedo colocar unas setas. Acuérdense que cuando uno coloca setas, setas, setas es que está durmiendo. Entonces ahí le coloqué tres seticas. Y aquí debajo silencio y aquí le voy a colocar Andrés. Aquí ya blanco. Pues hay gente que tiene una caligrafía lindísima, ¿no? Uno trata de hacer la letra bonita, pero hay gente que si tiene una caligrafía muy linda y de pronto lo pueden hacer con una caligrafía bien bonita. Les queda precioso. Yo trato de hacerlo lo más bonito que pueda, aunque mi caligrafía no sea tan perfecta. Y porque el movimiento debe ser fluido y debe ser... Debe ser... Que no se vea la letra como entrecortada, mejor dicho. Sino que se vea completico, que se hizo el trazo como completo. Andrés y aquí debajito, durmiendo. Y ya. Vamos a pegar... Esto trae un par de botoncitos acá, azulitos. Yo se los puse azul más oscuro, se los voy a pegar acá. Y vamos a pegar el angelito aquí. Y yo para qué traje para pegar eso. Yo utilizo este pegante de uñas, que cuando se le parte a uno las uñas, nosotros tenemos... Usualmente las mujeres cargamos de esto. Y esto pega muy bien en la madera y es muy fuerte. Entonces lo que hago es coger un puntico y coloco un puntico en la madera y pongo el botoncito. Tengan cuidado de no irse a untar porque esto le queda a uno el dedo pegado y bueno, en fin. Entonces yo coloco el puntico acá con cuidadito en la madera. Coloco el botoncito, lo cojo con cuidado y lo suelto ahí para que quede... Y lo dejo ahí quietico para que él pegue. Si le quiero hacer un poquito de presión con el cabo de un pincel, le hago un poquito de presión para que pegue. Y arriba le pongo dos o tres punticos al angelito para poderlo pegar. Y lo suelto y le hago un poquito de presión y lo dejo. Y listo, nos quedó nuestro colgapuertas. En este caso lo hice para mi sobrino Andrés. Andrés durmiendo y listo, estuvo. Esto es una cosa muy práctica de hacer, muy sencilla. Lo pueden hacer de todos los colores, le pueden colocar lo que ustedes quieran. O sea, en este caso yo le puse este aplique. Si no quiero, lo aplique y lo quiero solo con esténcil, como lo quieran hacer. Esto es una cosa muy sencillita. Espero les haya gustado y sea muy útil para sus hogares. Muchas gracias. 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 Gracias.